Música Gracias por él Yo también Muy, muy lejos Gracias por él Solamente te pido Algo Echame, déjame Y yo también Déjame, déjame Déjame, déjame Y yo no le pueda ver Música 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 Y atrás de otras veces, no se entiende bien, con la luz. En la noche nos da una razón, para un corazón y un pedazo. Déjame, déjame que yo te vuelva a ver. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!